Y ya lo sé, no te molestes porque hoy no hubo tiempo pa' verte, eh, eh Y mami no pienses que no quiero tenerte y yo me molesté, eh, eh Porque tú no entiendes que estamos hasta la muerte, pero tú no estás bien Porque siempre en tu mente, bebé Estás pensando que hay otra en mi cama Y de darte me matan las ganas Y corre en las horas Y tú lloras por nada Estás pensando que hay otra en mi cama Y de darte me matan las ganas Y corre en las horas Y tú lloras por nada Siempre con los celos de que hay otra Si supieras lo que te equivocas Que yo sigo juzgado con el poder de tu boca La forma en que me miras mientras te quito la ropa Que me salgas con esto, estas alturas a mí me choca Si sabes que el amor de nosotros aprueba balas Aunque venga en tu nieta ninguna de ellas te iguala Envidiosa que siempre tira la bala Estás queriendo lo que tienes este edificio en mi cama Estás pensando que hay otra en mi cama Y de darte me matan las ganas Y corre en las horas Y tú lloras por nada Y tú lloras por nada Estás pensando que hay otra en mi cama Y de darte me matan las ganas Y corre en las horas Y tú lloras por nada Y guapetona Sabes que eres la única persona Bebé tú te disipas y no te traicionas Coquetúa Me daño la forma en la que tú actúas Y a veces siento que esto no funciona Y en ocasiones no te contestaba y mataba tus ilusiones Y yo estaba en el estudio escribiendo unas canciones Y quizá todo esto es culpa de mis ambiciones Y en ocasiones no te contestaba y mataba tus ilusiones Y yo estaba en el estudio escribiendo unas canciones Y quizá todo esto es culpa de mis ambiciones ¿Cómo son? Estás pensando que hay otra en mi cama Y de darte me matan las ganas Y corre en las horas Y tú lloras por nada Estás pensando que hay otra en mi cama Y de darte me matan las ganas Y corre en las horas Y tú lloras por nada Y tú lloras por nada